Debo empezar diciendo que cuando yo empecé mi vida profesional tenía enfrente de mí una serie de caminos algunos más difíciles que otros pero todos desembocaban en una misma avenida y esa avenida era la avenida de las artes En 1980 entro a estudiar en la Universidad Rafael Andívar Ciencias de la Comunicación de la cual solo saqué un técnico y ni siquiera saqué el cartón porque no hice mi examen privado y lo dejé al tiempo y pues el tiempo pasó y se quedó en el aire pero ese recurrículum y tuve mucha suerte de compartir con grandes periodistas de aquella época locutores, presentadores de televisión muchos de radio, Helen Liu por ejemplo, una de ellas Roberto Rodas Molina, Chalo Hernández y otros nombres muy importantes del periodismo deportivo que de alguna forma eran mayores que yo y que tenían muchísima experiencia en los campos y nos fueron llevando a los más jóvenes a caminos de experiencias que de otra manera no hubiéramos tenido esto digamos que es fuera de aulas por ejemplo Ricardo Shaw me llevó a mí al gráfico y del gráfico pasé a un diario que estuvo operando un tiempo que se llamaba La Razón y de ahí dejé un tiempo de escribir periodismo porque entré al teatro y luego vinieron las artes visuales y fue como una preparación general de cultura general que iba a desembocar tarde o temprano en el periodismo cultural en 1996 por ahí hubo una exposición en el Museo Nacional de Arte Moderno curada muy particularmente, muy sesgadamente que molestó a muchísimas personas y escribí un artículo crítico de la exposición se lo entregué a doña Dina García de Deman y le gustó no sólo me lo publicó sino me dijo que si le entregaba cinco artículos más consecutivos me quedaba trabajando en la sección cultural de Prensa Libre y así sucedió empecé a escribir artículos algunos eran monográficos algunos eran de otro tipo de investigaciones críticos, etcétera, etcétera de teatro, de artes visuales principalmente como ya dije algunos monográficos rescatando muertos memorias de muertos y pues así fueron pasando 16, 17 años yo he tenido la suerte particular de que mi trabajo es un trabajo ¿cómo podría expresarlo? es un trabajo bastante único o sea que por un lado puede no servir para nada o por el otro lado puede servir para mucho es un trabajo de registro es un trabajo de levantar de investigación de cruzar fuentes de desafirmar de desafirmar o afirmar ideas de desenmascarar o presentar realidades que a veces los artistas algunos se fuman buscando su paso hacia la gloria entonces esos primeros años esos primeros momentos coinciden además con la publicación del libro El Mundo de Tum sobre es una monografía de Francisco Tum y entonces a partir de ese de ese momento yo me quedo como una fuente de consulta más adelante en Prensa Libre ayudaría a Ingrid Roldán y a ay se me olvidó ahorita el nombre de este hombre escrito muy famoso a cómo se llama con el diccionario de artistas de Guatemala pasaríamos gracias a esa columna de Prensa Libre al Banco de Guatemala a escribir en el libro de joyas artísticas del banco y otras investigaciones más publicadas por el banco también coincide una relación para artículos para la Fundación Pais para la Fundación GIT Continental para revistas especializadas de la revista Domingo bueno Review además soy contratado por Recrearte para escribir una columna que se llamaba en 300 palabras que tenía que resumir en 300 palabras las ideas y que tuvo mucho éxito hasta que esa revista cerró de Prensa Libre cambiando sus políticas etcétera etcétera nos fuimos yendo todos los que pasamos ahí 16, 17 años yo pasé un tiempo al siglo XXI y del siglo XXI me jaló Gabriel Arana para la plataforma que escribo ahora que es Relato GT y en donde estoy bastante cómodo Relato GT empecé escribiendo sobre arte creo que la primera fue un artículo sobre Abularachi pero a mí me llamaba la atención porque ya en una plataforma digital me llamaba la atención ver que los lectores no respondían o sea me leían 300 350 personas y se dio la ocasión en la que Ricardo Arjona tuvo un problema con este hombre de CNN y vengo y escribí un artículo dándole vuelta al hombre de CNN y por primera vez en mi vida de 300 y pico lectores pasé a 19 mil de golpe y porrazo y pues ahí más o menos pude entender el interés que tiene el lector en las cosas artísticas he escrito todavía algunas cosas para relato que tengan que ver con arte pero en un reto que nos pusieron por ahí escribimos un relato de terror y se volvió a dar el mismo fenómeno entonces empecé a reescribir o a reordenar o a reficcionar algunos relatos de 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 las leyendas guatemaltecas y tuvieron éxito y poco a poco me he ido quedando en ese campo del misterio y del terror algunas cosas que he escrito hay gente que me ha dicho es que me quitó el sueño por semanas y ahora ya no puedo dormir con el closet abierto cosas por el estilo pero si me quedé por ejemplo escribiendo algunas cosas de cultura a veces me las piden de medios como el de Centroamérica o me las piden todavía en Prensa Libre o en alguna otra revista Review por ejemplo o en el blog que tiene ahora la galería que pues se puede platicar el ático que se puede pues usar un poco el periodismo cultural y esa experiencia que se tiene ¿para qué no me preparó la universidad? no me preparó para una un ejercicio profesional tan específico yo diría que cuando yo estudié en la URL vi muchas cosas y aprendí muchas cosas y cubrí muchas cosas con mis compañeros pero nunca relativas al mundo del arte ser un periodista cultural te vuelve un picho raro o sos irrelevante o sos relevante yo tuve la suerte de ir evolucionando al mismo tiempo como artista visual y como artista escénico y pasé de ser Guillermo Monsanto primero Willy Monsanto a Guillermo Monsanto y Guillermo Monsanto ahora no me logro quitar el maestro ni a mentadas de madre que no me gusta pero pues de alguna manera ese maestro ha hecho que algunas personas respeten lo que escribo o lo que digo aún así nosotros somos los periodistas culturales somos irrelevantes cuando por ejemplo un ministerio de cultura y deportes nos va a consultar algo de las muladas que ellos hacen entonces nunca nunca nos van a tomar como un punto de referencia la hemeroteca están empeñadas empeñados perdón en hacerla desaparecer dicen que no dicen que como se llama que no que como va a ser eso pero le quitan presupuesto le quitan personal le quitan insumos le quitan todas las posibilidades mientras que la periodista cultural y de opinión que la maneja lucha con todos los medios para sostener esa hemeroteca el problema que tiene el periodista cultural es que todo el que escribe algo en el presente está haciéndolo para que en un futuro cuando el ejercicio curricular cambie cuando las carreras de comunicación se vuelvan formales y dejen de estar preparando generaciones fresitas cristales de para los medios de comunicación modelos del tiempo investiguen y sepan qué pasó en cada momento de momento el periodista cultural la tiene muy difícil ya no existe el ejercicio crítico de teatro desde hace tal vez unos diez años ya no existe el ay señor mío jesucristo de artes visuales tampoco ya no te cubren eventos y si te cubren eventos es precisamente para hacer un relleno de la un relleno de contenidos que puede ser recortado a discreción si surge algún evento de de fútbol o algún evento que ellos consideren de primer orden que pueda que pueda interesarle más a la gente es obvio que nosotros estamos luchando contra el contra el el deporte en algún momento en prensa libre nosotros éramos más leídos que el deporte pero las casas patrocinadores pagaban por el deporte y no por culturales el periodista que se me olvidaba de que mencioné del diccionario de artistas es juan carlos lemus que es el último crítico que hubo de teatro y ya no hay como sabrás por ejemplo en estos momentos galerías de arte teatros están cerradas al público es lo primero que se cerró y no pareciera que hubiera un panorama para que se abra entonces todos los periodistas culturales que además cubren otros espectáculos como los musicales los toques etcétera etcétera están sin trabajo a menos que se haga algo subversivo es una buena experiencia es una buena vida es un buen un buen escenario no me quejo o no me debería de quejar porque yo como periodista cultural prácticamente he podido decir y hacer lo que he querido sin que se me censure un par de ocasiones cuando me estaba metiendo en temas políticos más profundos fui aconsejado aunque no censurado entonces creo que esa parte práctica es la que no te da la universidad y para la que no te prepara pero que pues a partir de maestros tan buenos como yo tuve porque tuve unos maestrones Ramiro McDonald Blanco por ejemplo se me ocurre el doctor Santos Pérez Guillermín Herrera Manuel Corleto Dick Smith Soyla Portillo porque nos daban hasta voz y dicción y nos daban presencia escénica para poder cubrir reportajes bueno te sumaría un diccionario de maestros que pues que hoy ya no ya no existen ahora ya no las universidades miran a sus alumnos como clientes no como alumnos y entonces hacen todo lo posible para que los nenes sean felices y terminen sus carreras aunque no tengan la capacidad de hacerlo por lo demás creo que aquí hay una corta historia de de ese paso y esa relación de la carrera con la experiencia en el campo era la experiencia de la carrera es un tipo de la carrera de la carrera en el campo de la carrera Gracias.